Un cuerpo hallado en el río Arma sería el del joven que fue arrastrado por una avalancha en el municipio de Aguadas. Un vaquero de la vereda El Oro les avisó a los bomberos de Aguadas sobre la presencia de partes de un cuerpo en aguas del río Arma, cerca de la finca Nápoles. Los socorristas se desplazaron al lugar, jurisdicción de Abejorral, y se encontraron con un cadáver que apenas tenía las extremidades y parte del abdomen. Jorge Iván Nieto, comandante de bomberos Aguadas, explicó que creen que se trate de Efraín Muñoz Montoya, motociclista arrastrado el 21 de octubre por una avalancha cuando cruzaba la vereda San Martín, vía entre Aguadas y Sonzón. Se dirigía con otro amigo, quien se salvó a Argelia de donde eran naturales. Ese día solo hallaron entre rocas la moto, los documentos del vehículo y prendas de vestir. Los restos quedaron a disposición de Medicina Legal y Sijín de Abejorral, que se encargarán de determinar si se trata de Muñoz Montoya. Abro comillas, por el estado del cuerpo y porque no hay más reportes de desaparecidos, creímos que es él, cierro comillas, añadió Nieto.